Música Hola hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal Mi nombre es Abelín para aquello que me está viendo por primera vez Hoy voy a estar reaccionando a Hihihi De Indio Solaris En concierto Bueno Indio Solaris para aquello que no sabe Es un Es argentino Ok, contacto argentino Para aquellos que no saben Y bueno, vamos a empezar de una vez sin mucho hablar Si quiero acordarle a ustedes que me están viendo De no quitar los anuncios Si los anuncios son muy largos Bueno, 35 segundos está bien ¿Por qué lo digo? Lo digo porque esto me ayuda a seguir Traiendo los contenidos a ustedes Que los quiero mucho De alta calidad y para seguir mejorando mi canal Ya saben, para seguir creciendo Así que, por favor, no quiten los anuncios Me ayuda muchísimo Y bueno, vamos a empezar Indio Solaris Allá vamos ¿De cuándo es esto? Esto me acuerda a la de Sodio Estéreo La cantidad de gente que había Una noche bien cristal que se asmigo ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Me gusta esa parte Y al principio me gusta Este es el ritmo Mira que yo no sé de escuchar rock O este estilo de música Y está bueno Muy Muy ¡Qué locura! ¡Increíble la cantidad de personas! ¡Ey! ¡Miles! 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 No voy a decir que me gustaría estar ahí porque es un poco claustrofóbica y la cantidad de persona meme... no... no ¡no! ¡Miles! 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 y no perdas la luz ven a ver que el futuro un cariño, una bendición y tener un ambiente como ustedes soportándonos, les agradezco para siempre gracias, gracias, nos vemos seguramente en algún momento cariño wow wow bueno, opinión final voy a decir unas cosas primeramente me dejó en shock la cantidad de personas que había en este concierto no dice 100% de qué año es el concierto aquí lo único que sale en el concierto 2015 pero después sale 2016 o sea, 2015-2016 si es esa fecha no tiene hace mucho no es tan viejo el video tiene casi 100.000 millones de vistos increíble la cantidad wow pero bueno con respecto al cantante me gustó su voz porque al principio es como no sé, como místico como algo interesante no sé la voz de él nunca antes la había escuchado en una canción y como dije este estilo de música no soy, digamos de escucharla mucho no es el tipo de estilo de música que escucho el rock así pero eso no va a quitar el hecho de que esta canción tanto el cantante como los integrantes digamos los que tocan los instrumentos y todo hicieron que esta canción sea increíblemente buena me gustó el ritmo la energía que transmite no sé es como algo que no había escuchado antes y me gustó así escuchándola digamos sin audífono ni nada tuvo un efecto de que me quería parar de la silla y ponerme a saltar como las personas que salían en el video imagínense si lo pongo a todo volumen o si me pongo los audífonos increíble y tercero tercero no sé por qué lo no me gusta porque como dije no soy de gustarme este tipo de música pero no va a quitar el hecho de que le vaya a dar un no me gusta porque es que la canción es muy buena el estilo es bueno tiene no sé hay algo único en la canción en el cantante y en todo que es que me llama la atención o sea no sé por qué lo no me gusta pero mejor no vamos ni a hablar de ello porque si no ya saben ya saben pero bueno la verdad es que espero que les haya gustado mi reacción y si es así no se olviden de suscribirse y darle a me gusta a este video comenten abajo qué les pareció mi reacción y si no habían visto a Indio Solari déjalo enlace abajo para que lo vayan a ver y me dejen saber qué les pareció ok muchísimas 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 gracias por estar aquí viendo mi video por todo y espero verlo en mi próximo video reacción lo que sea ok adiós chau Gracias por ver el video.